Vaya jueguitos tan crueles que hace el psicólogo. ¿Qué quiere? ¿Hundir a los chavales? No, no, en absoluto. Si Fernando estaba haciendo este juego con los niños es porque yo lo creía conveniente. Vamos, él está haciendo pedagogía. ¿Pedagogía? Pues le dice al psicólogo que a mi chico me lo deja así como está, sin pedagogía. De acuerdo, hablaré con él. Y en un solo día me lo expulsan y luego le pillo con revistas porno. Todo gracias al incompetente del psicólogo de este colegio. Con su pedagogía. Señor Díez. Haga el favor de sacar a estos niños. Calla y escucha, papá. Muy bien, pues ¿cómo se va? Bufas. ¿Qué son unas bufas? Unas bufas, unas bufas en el lenguaje de los chicos son los pechos, los senos, vamos, las mamas femeninas. ¿Y mi hijo se metió en un armario para ver unas mamas? Pues sí, al parecer fue así. Por eso le he expulsado un día solo para que él se dé cuenta de que no se puede uno ir metiendo en un armario. Es un chico reservado y estudioso. Eso no ha podido ser idea suya. ¿Qué hacía con el grupo de Serrano? Bueno, el equipo psicológico del colegio pensó que esto era lo más adecuado. Yo... Le dije que no quería que aplicaran esa pedagogía a mi hijo. ¿Se lo dije sí o no? ¿Quién me lo dijo?